Inteligencias múltiples de Gartner. ¿Qué es inteligencia? Se pregunta. Antiguamente se consideraba que la inteligencia era algo innato e inamovible. Tú naciste inteligente o no es así. Se creía que se nacía inteligente o no y que la educación no podía hacer nada para cambiar eso. Hoy en día, gracias a estas teorías de las inteligencias múltiples de Gartner, se sabe que la inteligencia, y por aportes de muchos otros científicos, que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos para una o más culturas. Hasta ahora, hemos supuesto que el conocimiento humano era unitario y que era posible describir en forma adecuada a las personas como poseedoras de una única y cuantificable inteligencia. Pues lo cierto es que hoy en día se sabe que existen en realidad nueve inteligencias. Antiguamente se decía, ¿no? Si sabes matemática o sabes comunicación, eres inteligente y nada más. Pero hoy sabemos que existen nueve inteligencias y que todos tenemos alguna o varias en las que somos muy buenos. En conclusión, ¿qué es la inteligencia? Según Gartner, es la capacidad para resolver problemas cotidianos, para generar nuevos problemas y para crear productos para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. Aquí están las nueve inteligencias, la visual-espacial, lógico-matemática, musical, verbal, kinestésica, interpersonal, interpersonal, naturalista, emocional. Veamos la inteligencia visual-espacial. Seguro que muchos de nosotros tenemos esa inteligencia que trae el niño y nuestros niños aún más. Consiste en la habilidad de pensar y formar un modelo mental en el mundo, del mundo en tres dimensiones. Permite al estudiante percibir la realidad y hacer reproducciones mentales, reconocer objetos en diferentes circunstancias, anticipar las consecuencias, comparar objetos, relacionar formas, figuras y espacios. Por ejemplo, esta es muy característica, la tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos, los decoradores, suelen tener este tipo de inteligencia visual-espacial. Yo también tengo esa inteligencia. Las actividades que podemos realizar en el aula es el uso de tecnología, crear artes visuales, exposiciones, representación de formas gráficas, demostraciones, manipulaciones, dramatizaciones, o sea, teatro, excursiones, lectura de mapas, esquemas, rompecabezas, laberintos, collage, maquetas, esculturas. Entonces, seguramente que a ti te gusta hacer una o varias de estas actividades en el aula. Lo mismo le gusta a nuestros niños. La siguiente inteligencia es la lógica matemática. En esta inteligencia es la que se utiliza para resolver problemas de lógico y de matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico, con lo que en la cultura occidental siempre se pensaba que era una única inteligencia. Hoy en día sabemos que es una de las nuevas inteligencias. Utiliza la causa y el efecto, ¿no? Si sucede algo, ¿qué pasará? Ese tipo de relaciones e ideas van a tener aquellos que tengan ese tipo de inteligencia. Permite al estudiante pensar críticamente, ejecutar cálculos complejos, razonar científicamente, establecer relaciones entre diversos aspectos, abstraer, operar con imágenes mentales. ¿Qué actividades podemos desarrollar para que nuestros niños desarrollen aún más esta inteligencia que ya la poseen? Pues el uso de laberintos, crucigramas, buscar palabras, hacer operaciones matemáticas, resolver problemas numéricos, usar estadística, análisis, interpretar gráficos y esquemas. En nuestra área de ciencias, bueno, tenemos gran cantidad de gráficos y esquemas que pueden ellos analizar. Y de esa manera podemos promover el desarrollo aún más de esta inteligencia. Personajes ilustres con esta inteligencia. Einstein, John Nash e Isaac Newton. Inteligencia musical. A todos nos encanta. Es la habilidad para entender o comunicar las emociones y las ideas a través de la música, en composiciones o en su ejecución. También se relaciona con la sensibilidad a la música y los sonidos. Aprecia las estructuras musicales, reconoce y crea o se reproduce en esquemas musicales, manifiesta la sensibilidad hacia los sonidos, percibe distintos tonos. A veces podemos generar música en el aula, generar canciones. Yo, por ejemplo, suelo hacer mis canciones infantiles para que mis niños recuerden procesos. Por ejemplo, salta, 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 pequeño electrón hasta llegar a tu acepto final, que es el oxígeno. Eso en la respiración celular aeróbica. Usar patrones físicos, ejecución de un instrumental, decirles que hagan música con su cuerpo, el canto, el tarareo, juegos rítmicos, hay muchos. La famosa canción del rap del ciclo de Krebs. Podemos crear canciones para la mitosis, música grabada, escuchar música, discriminar sonidos, música en coros. A mí me encantan las canciones y cuando tenía clases presenciales, lo que yo hacía era poner en temas complicadísimos, por ejemplo, mitosis, meiosis, ciclo de Krebs, donde los chicos tienen que aprenderse que entra el acetilcoenzima, se une el oxaloacetat, entonces, y toda la situación yo les hacía cantar. Cantábamos y nos alocábamos con el rap del ciclo de Krebs. Y es súper divertido, a los chicos les encanta. Y les recomiendo bastante eso. Entonces, este tipo de inteligencia musical es aquella que permite desenvolverse adecuadamente a cantar. Le permite desenvolverse a los cantantes, músicos, compositores, incluso bailarines. Bailarines. Ahí está Plácido Domingo, Mozart, Michael, Bachintosh. La inteligencia verbal lingüística. A ver, sabemos hablar, seguro que algo debemos tener de esta inteligencia. Es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. Aprender idiomas, entender el significado de las palabras, usar palabras eficazmente, explicar eficazmente, memorizar, recordar, desarrollo del sentido de humor, utilizar ambos hemisferios. Se puede aquí generar actividades como diálogos, composiciones, debates, lecturas, rimas, cuentos, narraciones, idiomas y trabalenguas. Sabemos que nuestros niños tienen este tipo de inteligencia. Entonces, aprovechemos actividades en nuestra área que puedan generar esto. Por ejemplo, generar diálogos. El diálogo es muy, muy hermoso para los niños. Los adolescentes son personas que quieren hablar, que quieren expresar sus ideas siempre. Entonces, démosle la oportunidad. La oportunidad se puede generar cuando nosotros hacemos preguntas. Por ejemplo, yo puedo llevar una botella de Coca-Cola y les digo, mmm, qué rico. ¿Estará bien que me lo tome? Y entonces les digo, todos quiero que participen. ¿Qué dicen? ¿Estará bien? Analicemos, pensemos. Y entonces van a haber posiciones a favor, posiciones en contra, posiciones diversas. Y entonces estamos generando diálogos. Y de repente por ahí podemos contar una historia y les dicen, y a alguien más le pasó algo similar. Y entonces no va a faltar alguno que te diga, a mi tía le pasó esto, y a mi tío, mi papá, mi abuelito tiene diabetes. Y estás generando diálogos. Estamos aprovechando esta inteligencia tan hermosa. Podemos generar rimas, podemos generar cuentos, contarles historias de situaciones del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, contar una historia de cómo se descubrió la célula y los chicos todos felices, escuchando y incluso participando y opinando a favor o en contra. Generar narraciones. Chicos, vamos a hacer cuentos para cuidar el medio ambiente. Y entonces todos ellos empiezan a generar. Es muy hermosa esta inteligencia y podemos seguir promoviéndola y desarrollándola en nuestros niños. Personajes ilustres, tenemos a Shakespeare, Amado Nervo y Sig Siglar. Corporal kinestésica. Llegó la hora de educación física. Pensamos, a veces los chicos cuando ven al profesor de educación física, todos salen corriendo. ¡Yay! Vamos a hacer educación física. ¿Por qué no hacer eso también en nuestra área? Veamos en qué consiste esa inteligencia. La capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades y resolver problemas. Es la habilidad para usar el cuerpo y la mente en la ejecución de destrezas físicas y en la manipulación de objetos. Está relacionada con el aprendizaje mediante la realización del movimiento, deportes y teatro. Si bien es cierto, en nuestra clase no van a jugar un partido de fulbito, a menos que hagamos una actividad donde tengan que hacerlo y demostrar cómo se da la respiración anaeróbica, podemos hacer uso de esa inteligencia que a los chicos les encanta y que la mayoría lo posee a través del movimiento. Esto en socialización o dramatizaciones. Entonces, se genera una actividad, les dice, chicos, ya hemos leído, ya conocemos en qué consiste las teorías de la evolución de Charles Darwin, de Lamarck. Y ahora, ustedes me van a, en grupos de cuatro, me van a salir y me van a hacer una dramatización. ¿Cómo explicaría Charles Darwin y Lamarck? La teoría de las jirafas, pero me van a usar otros animales. Entonces, van a usar su imaginación, su parte verbal y sobre todo el movimiento. Algunos van a actuar de jirafas, otros de pingüinos, de loritos, de pollitos, de diferentes cosas. Y va a haber mucho movimiento y el aprendizaje definitivamente es fantástico. Entonces, puede ser que para que expliquen ellos, le dicen, chicos, ya hemos aprendido en qué consisten las relaciones interespecíficas de las especies. En ecología, por ejemplo, capítulo de ecología. Ahora, se van a reunir en grupos y van a trabajar ustedes de mutualismo, comensalismo, depredación y van a hacerme la representación. Entonces, se mueven, actúan y hay un narrador, siempre en cada grupo, ¿no? Alguno que resalta más su habilidad verbal, dice, no, yo voy a ser el narrador, yo quiero actuar y terminan logrando unos hermosos aprendizajes. Es utilizar el cuerpo para expresar ideas, sentimientos, producir o transformar objetos manualmente. De repente, cuando hacemos prácticas de laboratorio o de repente, cuando hacemos en el campo, ¿no? Les decimos, chicos, vamos a arreglar el jardín, vamos a hacer pancartas. Y entonces, ahí los chicos, pues, se mueven de una forma espectacular. Dramatizaciones, bailes, coreografías, deportes, demostraciones, simulaciones, lenguaje corporal, personificación, juegos, mímicas. Se pueden hacer muchas actividades para el logro de los aprendizajes. Y es en ciencia. Michael Phelps, Michael Jordan, Rafa Márquez. Veamos la inteligencia interintrapersonal. Una inteligencia que la mayoría de nosotros, los docentes, tenemos. Y seguro que nuestros niños también lo tienen. Es la habilidad para tomar conciencia de sí mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, pensamientos, ideas, preferencias, convicciones, fortalezas y debilidades propias. Es decir, conocernos a nosotros. Es la capacidad que tenemos para autoevaluarnos, concentrarnos, reflexionar, metacognizar, reconocer cómo aprendemos, ¿no? Reconocer y expresarse, establecer metas y autodisciplina. A eso se refiere la inteligencia intrapersonal. Las actividades que podemos realizar para potenciar esta inteligencia es preparar nuestra autobiografía. Chicos, podemos hacer un diario reflexivo, historias personales, inventarios, reflexiones, análisis, cuestionarios, proyecciones personales. Muchas veces esto lo trabajamos en tutoría, cuando hacemos nuestro diario de vida, nos proponemos nuestras metas. O en cada clase, al final de cada clase, podemos hacer la metacognición. En los adolescentes, las habilidades de metacognición son muy desarrolladas. Entonces, ellos son conscientes de cómo aprenden. Entonces, poner las preguntas finales, ¿no? Cómo aprendí, qué aprendí, qué me ayudó en este aprendizaje. Entonces, el estudiante está reflexionando sobre cómo aprende y qué es lo que aprende. Muy bien. Ahí tenemos a personajes como Gandhi, Confucio. La inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia es la que permite entender a los demás. Nosotros los maestros seguramente tenemos también muy desarrollada esta inteligencia. Es la habilidad para captar los sentimientos y las necesidades de los otros. Sabe establecer relaciones, ejerce destrezas de liderazgo, trabaja cooperativamente en forma efectiva, reconocer y estar y establecer distancias entre las personas, distinciones entre las personas, establecer comunicación verbal y no verbal y desarrollar la empatía con otras personas. Seguramente, cada uno de ustedes tiene muy desarrollada esta inteligencia. Las actividades que podemos realizar para potenciar la inteligencia interpersonal serían proyectos en equipo, solución de conflictos, entrevistas, discusión en grupo, tutoría, trabajo en pares, evolución en pares. Muchas veces el trabajo en pares es lo que más se realiza en el aula y ahí vamos a ver cómo los chicos empiezan a respetarse, a valorarse entre ellos, valorar y respetar las opiniones de los demás es importante. Y nosotros como maestros, qué hermoso es que tengamos también muy desarrollada esta inteligencia. La inteligencia naturalista también es una inteligencia que es utilizada cuando se observa o se estudia la naturaleza para interactuar con la naturaleza, adaptarse a diversos ambientes, manifestar una conciencia ambiental, amar la naturaleza, observar e investigar. Observaciones al aire libre son actividades que podemos realizar, colecciones, estudios de campo, cultivos, cuidado de animales, recopilación de materiales, proyectos de reciclaje. Esa, por ejemplo, es una de las inteligencias. Y ahí tenemos Steve Irwin, Charles Darwin, Gio Custod, la inteligencia emocional. Esta forma de inteligencia intrapersonal e interpersonal las determina la capacidad de dirigir la propia vida de manera satisfactoria, con entusiasmo, perseverancia, empatía, espiritualidad, agilidad mental, autoconciencia y motivación. Las actividades que podemos realizar son ejercicios de autocontrol, competencias dinámicas de ayuda en parejas, trabajo en equipo, meditación, oración, servicio a la comunidad. Nosotros, como maestros, sabemos que nuestros niños tienen este tipo de inteligencia y podemos generar actividades donde puedan hacer un servicio a la comunidad y a la vez que aprendan. Por ejemplo, yo solía hacer mucho la visita al asilo de ancianos. Entonces, el hecho de que el niño esté en contacto con los ancianitos, aprenda cómo son ellos, aprenda a escucharlos, porque al ancianito le gusta hablar y al niño le gusta escuchar, o a veces al revés. Entonces, desarrollan muchas habilidades. En cuanto al desarrollo de mis clases, lo relacionaba con temas como cuidado de la salud, diabetes, alimentación, etapas de vida. Entonces, ellos estaban aprendiendo y estaban llevando a la práctica aquello que han conocido, pero desarrollando esta inteligencia emocional. Y también les llevaba a la reflexión en el hecho de que ellos también un día serán ancianos, así que hay que llevar una vida responsable mientras son jóvenes y adultos. Y también el hecho de valorar a sus padres, porque si bien es cierto, ahora los ven jóvenes y fuertes al papá y la mamá, inevitablemente un día lo van a hacer, van a ser ancianos y van a necesitar de la ayuda y el cuidado que ellos les puedan dar. Es importante considerar este nuevo modelo de aprendizaje. No todos tenemos los mismos intereses y las mismas capacidades. No todos aprendemos de la misma manera. Nadie puede aprender exacto y específicamente igual que otra persona, pero todos podemos aprender. Las teorías, la teoría de las inteligencias múltiples nos presenta una comprensión más amplia del ser humano y de las distintas formas de aprender y manifestar nuestros aprendizajes. Por lo tanto, nuestra meta como maestros es educar niños felices y capaces.